Hola, hoy vamos a hacer caritas para perro con mis tres ayudantes y vas a ver lo fáciles que son, además que sabes, son como integrantes muy importantes o por lo menos de mi casa, sí, y siempre se merecen algo especial, algo que les recuerde lo importante es que son en la casa, siempre hay que darles mucho amor así que se las voy a presentar ella es Paxi, ella es Molly y ella es Kira, la única que no puedo cargar ahora que ya conocerán a mis ayudantes especiales, vamos a ver cómo se hacen las galletas los ingredientes que vas a necesitar son harina integral, germen o salvado de trigo, canela, agua, mantequilla de maní lo más natural posible, si quieres es de todo en la casa, pero los perros son muy sensibles a la sal al azúcar y hay muchas cosas que ellos no pueden comer, inclusive los aditivos que le echaran la comida, entonces trata de conseguir una mantequilla super, super, super natural para que no le cause ningún problema a nuestros perritos vas a necesitar también un huevo y aceite neutro, esta receta no puede ser más fácil, vas a poner en un bowl tus ingredientes secos, que son la harina, el salvado o el germen y la canela y vas a revolverlo un poquito, solo mezclarlo después a eso le vas a agregar tus ingredientes húmedos, que son la mantequilla de maní, el aceite, el agua y el huevo lo mezclas, no necesitas batidora, ni siquiera un batidor de globo de mano con una espátula o una cuchara, lo que tengas a la mano está bien cuando veas que ya no se te incorpora más los ingredientes, lo vas a pasar a un mes solo en que le vas a echar un poquito de harina, vas a mezclar hasta que todo ya sea una sola masita y vas a estirar tu masa hasta que tenga un grosor, como el de la imagen vas a cortarla como tú quieras, yo tengo estos cortadores de huesitos o el que tú tengas, puede ser de perritos, de huesitos, puedes hacer rectángulos, círculos, lo que tú quieras y vas a poner tus galletas en una bandeja para horno con papel mantequilla, papel encerado, si tienes un tapete para horno como el mío está súper bien y los vas a meter a hornear de 30 a 35 minutos a un horno precalentado a 175 grados centígrados cuando salgan tus galletas las vas a dejar enfriar sobre una rejilla y listo, están listos para comer a mis tres ayudantes hicimos una prueba, si les gustaban más estas galletas o las compradas les gustaron sorpresivamente más las hechas en casa, entonces no te tomará de tu tiempo es un súper detalle para los animales que nos dan como tanta alegría en la casa entonces les encantaron y los vas a guardar en un recipiente hermético para que no se les pongan blanditas sino que siguen crujientes si te gustó esta receta dale like y si la vas a hacer envíame una foto a mis redes sociales que te las dejo acá abajo que estoy en Instagram y Twitter y también en la cajita de descripción siempre te dejo las cantidades y los ingredientes de todas las recetas así que échate un vistazo además si te gustó esta receta lo puedes compartir y suscribirte porque va a estar subiendo más su video martes y sábado entonces ya ¡Chao!